Después de unas, yo creo que esto lo cae ya a las 6, entre 6 y 7, ¿vale? La tabla ya veis cómo es, una tabla bastante nerviosa, se nota bastante el doble cóncavo. Para tablas de freeride hablo un doble cóncavo sin apoyar los cantos, porque yo lo que quiero es que sean vivas, ¿vale? Y que sean capaces de girar. Y más esta, que teniendo tanto volumen tan ancho, pues bueno, quería un poquito, pues eso, darle mucha agilidad. Ahora que la tengo aquí, bueno, la tabla es, esta vez, vamos a ver, bueno, le he puesto más punta para el tema del choppy, porque realmente esa tabla va a ir con bastante choppy en Casteldefels. He intentado levantar toda esta zona de aquí, ¿vale? Y aparte, para que jigue, como tiene tanta cola, pues bueno, le he puesto bastante rocker casero, ¿vale? No sé si me estoy explicando correctamente, pero bueno, para los que veis un poquito más de con esto, la idea es, bueno, mucho volumen aquí, la tabla un poquito, ¿ves? Aquí hay un monocóncavo pequeñito. Bueno, aquí empezaremos con un doble cóncavo, ¿vale? Con este pequeño movimiento, ¿vale? Laterales. Lo que hago es que aquí fluya el agua, pero bueno, ya hago que empiece la tabla a la mínima que cantee un poquito, pues es la tabla bastante técnica dentro, lo que yo creo que va a ser una tabla muy facilona, ¿vale? Al ser muy cortas, lo que me di cuenta con la otra FMX, es que la tabla es muy facilona. O sea, son tablas que planean súper rápidas, pero supongo que tampoco tendrán mucha velocidad en punta. En esta, ya os comenté que iba a poner G10, no pongo las del boro, o sea, ahí no pongo las de las gafines o las de plástico, porque quería darle un poquito más de rapidez e intentar salir antes al planeo. Bueno, a mí el shape me está gustando como radical, como forma, pero bueno, después falta que planee y esas cosas. Perdón, esta vez hemos utilizado todo. ¡Qué gusto! Esto es como se tiene que trabajar, Fernando. Impresionante. Impresionante. Algunas muesquitas aquí. Se nota que está... Voy a ser el rey de la playa. Lo siento. Algún sitio, pero bueno, esto ya es de acumulación de resina. Y la tabla ya está perfecta. Impresionante. Impresionante. Aquí me ha quedado un poco en mi tricería. Pero bueno. Y es inigualable. Y es inigualable.